¡Hola a todos! Bienvenidos a Clotilde Pone la Mesa. Hoy vamos a hacer un dish de ratatouille. Queda delicioso. Es muy, muy rico. Si quieren la receta de ratatouille, ratatouille original, la pueden encontrar en mi Instagram, Clotilde Pone la Mesa. Pero esta es un quiche. Es muy, muy bueno. Y además es con ingredientes que encontramos todo el año. Así que lo podemos disfrutar realmente todo el año, no solamente en verano, pero en verano obviamente que estos vegetales están en su mejor momento, así que el tomate tiene su mejor aroma, todo está mejor. Así que se los recomiendo. Obviamente no dejar de hacerlo en verano, pero lo podemos hacer todo el año. Y vamos a ponernos a cocinar. Vamos a comenzar cortando los vegetales. La idea es que queden todos del mismo grosor y el mismo alto. El alto te lo va a dar el molde para tarta que vos tengas. Así que los vas a cortar todos y vas a ir intercalándolos. Vas a hacer un tomate, un zucchini o zapallo italiano y la berenjena. Las vas a acomodar y las vas a poner bien apretaditos porque después en el horno pierden un poquito de líquido y puede que si no te quede como un poco de aire entremedio. Ten en cuenta que si no lo querés hacer así como con esta presentación, podés tranquilamente cortarlo todo en cubitos y mezclarlo. El sabor es el mismo. Lo que cambia es la presentación. A esta altura, si querés ir prendiendo el horno para que se vaya precalentando, es horno a 200 grados. Que vas a encontrar un montón de recetas deliciosas. Y dale like a este vídeo que es deliciosa esta receta. Además, ahora te voy a tirar un tip que está muy 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 bueno. Y es que si tenés dudas de la berenjena, fíjate en la semilla. La semilla tiene que estar clarita. Si la semilla está clarita, es porque la berenjena está fresca. Si está oscura, la berenjena puede estar un poquito más amarga. Entonces, en ese caso, la ponés en agua con sal por media hora o una hora. Y después la enjuagás y ya está lista para usarla. Podés cocinar tranquilamente y no va a tener ese amargo. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar a preparar el ligue para esta deliciosa tarta con 3 huevos, 3 cucharadas de yogur griego, 2 cucharadas de mostaza, que yo en este caso elegí la mostaza antigua que tiene las semillitas. Pero pueden elegir la que quieran, es lo mismo. Además, le pongo un poco de sal, de pimienta, nuez moscada, ajo deshidratado, cebolla deshidratada, pimentón, que puede ser pimentón ahumado, pimentón dulce, el que tengan. Yo usé pimentón ahumado, pero pueden usar el que quieran. Y un poco de orégano fresco. Después van a mezclar todo bien, para también desligar bien los huevos. No olvides suscribirte a mi canal, por favor, y darle like a este video. Activa la campanita, así cada vez que subo un video nuevo a YouTube, te avisa y puedes cocinar algo súper rico en tu casa. Y además, te invito a seguirme en mis redes sociales, en Instagram hay un montón de recetas, en mi blog clotildeponelamesa.com y en mis otras redes que te dejo todo abajo, junto con la descripción de esta receta. Ahora vas a ver que vas a poner todo el ligue en la tarta. Lo vas a mover un poco para que llegue bien a todos los lados y a todos los vegetales que llegue súper del ligue. Y lo vamos a llevar al horno a 200 grados ya precalentado por unos 30 a 40 minutos, hasta que esté la masa cocida, que la vemos doradita y todo doradito y listo. Y mira qué delicioso que está. No olvides darle like y te espero para más recetas.